En el contexto del programa de recuperación de siete capitales regionales que sufrieron serios daños en el marco del estallido social, desde Arica por el norte hasta la Araucanía por el sur, este es un programa que aún no es anunciado formalmente, pero que estos días debería ser anunciado por el Presidente de la República, va a haber una intervención física para la recuperación de algunos lugares que aún se ven dañados. Han aparecido voces que dicen que no va a permitir que se toquen algunos lugares de memoria. En particular señalo lo dicho por la senadora Campilla, en términos de lo que pasa con la estación Baquedano, es una estación de metro que está ubicada en la Plaza Italia, o en la Plaza Baquedano, o en la Plaza Dignià, como usted quiera llamarle. Seguramente usted ha visto fotografías de ese lugar, que está cerrada, que tiene imágenes de personas que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos en el marco del estallido social, y que tienen algunos elementos que recuerdan, digamos, esas situaciones, que para muchos fueron violentas y para otros fueron heroicas. Da lo mismo, yo no sé cómo pensará usted. Y lo que yo quiero decir es que, claro, no podemos olvidar lo que pasó, pero tampoco podemos quedarnos ahí, con ese lugar intocable. ¿Por qué? Porque los ciudadanos en Chile tienen derechos. Derecho, por ejemplo, a movilizarse, a trasladarse de un lugar a otro, del punto del país. Por lo tanto, ok, debemos de alguna manera preservar ese lugar o lo que ese lugar significa para las personas que están de acuerdo con esa movilización y permitir a la vez que los chilenos sigamos avanzando. Aquí en la región del Bío Bío también tenemos lugares que uno podría decir son emblemáticos para la lucha social en el marco del estallido social. Por ejemplo, Pai Cabí con Carrera, Pai Carrera, o Tu Capel con O'Higgins, o la misma Plaza Independencia que ya se recuperó, digamos. Entonces alguien podría decir aquí, no, no, pueden tocar Tu Capel con O'Higgins porque es un lugar que recuerda la memoria de nuestros caídas. Yo digo que debemos avanzar sin olvidar lo que pasó, por ambos lados. De hecho, por varios lados, porque están quienes pelearon, digamos, físicamente, están quienes fueron víctimas de las violaciones a los derechos humanos y están los comerciantes de Concepción que también fueron víctimas por esta pelea que se produjo. Entonces, ojo con eso, ojo con eso, hay que avanzar.